Demos una vuelta a los municipios de Michoacán. Magda, estuviste tú con el alcalde de Zitácuaro. ¿Cómo está el asunto de la nómina? ¿Esto se sabe? ¿No se sabe quién gana? ¿Cuánto gana? Platícanos, por favor. Hola, ¿qué tal? Con José Amable Auditorio. El presidente municipal de Zitácuaro, Hugo Alberto Hernández Suárez, habla sobre la nómina del municipio y la queja que tienen los regidores de que no se les ha presentado. Él señala que no es así y nos platica también acerca de los recortes que habrá de personal. Esto debido a la falta de presupuesto que se tendrá para el siguiente año. Lo que es la lista de empleados que se tiene es una lista pública. Incluso lo hemos dado a conocer en ellos. Tan es así que ahora fue visto para efecto de la aprobación del presupuesto. Ellos no pudieron haber aprobado a un empleado que no estuviera registrado. Tuvieron a la vista toda esa información y la han tenido a la vista. Yo creo que es muy poco responsable poder hacer ese señalamiento cuando ellos son los que, de alguna manera, autorizan quién estará trabajando, cuánto se les paga y qué función tiene ella. Hay un objetivo dentro de lo que es los trabajos de cada una de las áreas y hay un mínimo de personal que ya ha sido previamente identificado en cuanto al tipo de función y en cuanto al sueldo que se está percibiendo. Y eso sí que vamos a entrar en un esquema de liquidación. También vamos a crear los fondos necesarios para que se haga todo desde un proceso legal. Desafortunado que tengamos que tomar estas decisiones que, sin duda, no nos gustan. Yo creo que es de las más dolorosas que podemos tener nosotros en cuanto a tomar decisiones. Pero lo más importante para los objetivos fundamentales de que el municipio hoy tenga que hacer más con menos y personal que, de alguna manera, es fundamental, pues vamos a buscar la manera de cómo mantenerlo y algún personal no esencial y que podamos cubrir sus funciones con algunas otras actividades o algunos otros compañeros, pues bueno, lo vamos a hacer. Desde el municipio de Zitácuaro, les informa Magdalena Alonso. ¡Gracias!